Mi nombre es Georgina Salgado, yo vengo de la ciudad de Orange, tenía un cáncer que me había corcomido la tercera parte del estómago llamado leuphoma, tenía el virus del sida. El doctor me había diagnosticado con esas terribles enfermedades y solamente tenía tres meses de vida. A partir de ahí mi vida solo fue un sufrimiento. Después que el doctor ya me dio los resultados que tenía solamente tres meses de vida, mi día cada día era más agonizando. Tenía dos hijos muy pequeños, me venía muchas cosas en la cabeza, no podía dormir, tenía insomnio, no tenía ánimo ni de comer, no tenía ánimo ni de pararme. Mi pelo en ese mismo día de la primera quimioterapia se secó, me dolía la cabeza, el semblante era pésimo, mi piel era amarilla, no tenía cabello, no tenía cejas, no tenía pestaña, pesaba 80 libras, muy anémico, demasiado débil y demasiado frágil. A los ojos humanos yo ya no tenía más solución. El cáncer que se llama leuphoma que tenía en la boca y el estómago había corcomido la tercera parte de mi estómago. Entonces ya estaba un cáncer demasiado agresivo. Ya no estoy en tratamiento, gracias a Dios. Ture Perseveré por varios años, tuve 18 quimioterapias, 24 transfusiones de sangre, pesaba 80 libras, ahora peso 145 libras, ahora no tengo necesidad de ver. Veo a los doctores como siempre cada año, no chequeo personal, pero en sí estoy totalmente curada del cáncer y del sida. Gracias a Dios estoy totalmente sanada y curada de las enfermedades que hasta el día de ahora para el hombre no hay cura. Tengo una vida totalmente saludable, tengo un hijo grande, hermoso, lindo, que Dios me dio la oportunidad. Ya pasaron 18 años y gracias a Dios estoy aquí viva, con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir adelante. ¡Gracias!